Desde la ciudad, blanca del Perú, Arequipa, para la gloria y honra del Señor, cantando Giovanna y Sela. Porque se merece la gloria, se merece la honra, el Rey de Reyes, señores, señores, alábales. Cantaré las alabanzas, al Señor y los señores, porque Él es poderoso, el reino del universo. Cantaré las alabanzas, aleluya, gloria y honra. Soberano, Señor mío, al que bebe para siempre, él es poderoso, el reino del universo. Aleluya, gloria y honra. Soberano, Señor mío. Decir adiós, cuán asombrosas son tus obras, con la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre, gloria a Dios. Amén. 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 Y Ale, que sigan trabajando en la obra del Señor Y eso, alábale, alábale a aquel que vive Y uno, y dos, y tres, ¡Gloria a Dios! ¡Eso! Sigue adelante, Ministerio Emanuel Cantando al Señor, señores Porque la gloria y la honra es para el Todopoderoso ¡Alabemos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!